De nuevo quiero daros las gracias por estar aquí, por Girls Everywhere, por esta iniciativa maravillosa de EVAX, para que quede claro que las mujeres estamos en todas partes, a pesar de que dicen que no se nos ven. Os voy a hablar de los logros que hemos conseguido. Logros como, por ejemplo, después del derecho a voto y del derecho a llevar bragas de cuello alto cuando nos dé la gana. Mira, aquí hay el sector de las bragas de cuello alto. Lo he detectado. Mírala, ella dice, no, tú llevas tanga, ¿verdad? Bueno, pues nada. Además de eso hemos conseguido algo mucho más importante, más que hacerse runner a los 40, que es la depilación láser. Hola, ¿qué tal? Vosotros no lo sabéis, pero eso es una gran hazaña. Llegar y decirle a una tía que no conoces de nada, hola, quiero perianal. Eso es una hazaña muy importante, de verdad. Os lo dice una de todo corazón. Pero yo quería contaros que también es importante hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica. Porque, a ver, las mujeres somos maravillosas, pero hay algunas cosas que no las hacemos bien. Vale, una o ninguna. Pero a ver, las hay. Por ejemplo, pensaba, es que las mujeres tenemos que estar siempre divinas. No, no hay que estar divinas. Las mujeres tenemos visibilidad también estando imperfectas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hasta los... de los tacones. Mira, ¿a mí me veis bien así? O mejor así. ¿Así? No, así. ¿Así o así? Venga, votad. Arriba, ¿así? Así. Bueno, me quito los dos porque es que parezco Mariano Mariano. Venga, me quito los dos. Bueno, Mariano Mariano. ¡Uy! ¡Dios! Esto es magia. Os estaba hablando de Mariano Mariano y muchos de vosotros no tenéis ni idea de quién es. Quería decir Lina Morgan. Bueno, Lina Morgan tampoco. Hay muchas que no sabéis quién es. Buscar, buscad en Siri. Lina Morgan. Para nosotras una gran referente. Para nosotras, digo, para las actrices cómicas. No sé, era grandísima esa mujer, Lina Morgan. ¡Qué bellezón! Bueno, bellezón no sería la palabra. Oye, ahora que os tengo... Es que, claro, sois millennials. ¿Los millennials? Una pregunta os quería hacer. ¿Cómo... ¿Cómo llamáis a los de 30? O sea, a mí. A mí ahora, por ejemplo. ¿Cómo... Vale, ya con el cachondeíto, ¿no? A las de 30, o sea, a mí. ¿Cómo nos llamáis? Pero con vuestro lenguaje tope moderno, que lo flipas con el hype. ¿Cómo nos llamáis? Vieja, ya, pero ¿cómo nos llamáis? Con vuestro lenguaje. ¿Cómo nos llamáis? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Maduritos? No. Venga, ya. ¡Ah! Lo he oído, generación X. Soy generación X. Bueno, yo soy XX. Y a... Y a... Vale, mola. Y a... Y a los de 40, o a las de 40, porque tengo una amiga... Que tengo una amiga, ¿en serio? Tío, ¿cómo las llamáis a las de 40? ¿Cómo? Tú lo flipas con el hype, ¿verdad? A mí me han dicho que se llaman baby boom. Que lo de boom no sé por lo que será, porque yo el único boom que conozco es el de Juanra, de Antena 3. Por cierto, hablando de tele, os habéis fijado, ¿no? Que cada vez salen tías más jóvenes y más guapas. Hablando de mujeres que están por todas partes, que os parece mi caso. Yo no quería decir nada. Pero bueno, no quiero enrollarme más. Lo que quería deciros es que esta iniciativa de EVAX, Girls Everywhere, es una maravilla. Que ojalá se hiciera más por la visibilidad de la mujer, que gracias a EVAX estamos educando a las mujeres de futuro, a chicas fuertes, talentosas, que se inspiran en los ejemplos de las mujeres que les han precedido, porque todas somos un referente para todas. Bueno, vale, de acuerdo. Yo igual no soy el caso más perfecto. Pero lo que sí sé, lo que sí sé, y lo que creo, es que las mujeres podemos ser lo que nos propongamos. ¿Sí o no? Sí. Bien, pues podéis aplaudir.